Música Nada más vean que espectacular paisaje Tenemos aquí una de mis playas favoritas El Club de Yates Acompáñennos Música 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 Como se pueden dar cuenta esta no es la típica playa con ramadas, con sombrillas Más bien es un lugar un poco más privado para venir a compartir momentos increíbles con tu familia Esto fue Club de Yates Música 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 Música